Hoy en Alimenta Tu Vida El colesterol sanguíneo proviene en un 30% de los alimentos y el resto es producción endógena Conozcamos la elección de alimentos correcta y los recursos para aumentar el colesterol bueno Triunfar significa intentar Vos tenés la inteligencia y la sabiduría dentro tuyo Usalas El colesterol es una grasa que el cuerpo necesita para que funcione adecuadamente Hay distintos tipos de colesterol Uno es el total que involucra a todos los colesteroles Otro es lipoproteína de alta densidad que es el colesterol HDL Tenemos también el colesterol de baja densidad que es el LDL colesterol malo ¿Por qué se produce el colesterol elevado? Se dice que es más la producción endógena Sin embargo, hay otros factores que predisponen a que el colesterol sanguíneo se eleve ¿Cuáles son esos factores? El sedentarismo La mala elección de los alimentos El exceso de peso o la obesidad Enfermedades renales Síndrome poliquístico ovárico En el embarazo También en hipotiroidismo Y cuando tomas ciertos medicamentos como antihipertensivos, betabloqueantes, antidepresivos Otro factor que todos conocemos es el factor hereditario También el tabaquismo Pero no es que aumente el colesterol sino que hace que el colesterol bueno baje ¿Cuáles son los valores normales? El LDL que es el colesterol malo Tenés que tener de 70 a 130 Siempre buscar el mínimo valor en este caso El colesterol total no más de 200 El HDL más de 50 miligramos por decilitro ¿Cómo se logra aumentar la fracción HDL? Perdiendo peso Aumenta un 5 a un 20% Realizando actividad física Produce un aumento del 5 al 30% Dejar de fumar aumenta un 5% Las estatinas aumentan del 5 al 15% El consumo de fitatos a través de la vía medicamentosa Aumenta del 5 al 15% Y también reduce los triglicéridos El ácido dicotínico aumenta el 15 al 30% En la reducción también de los triglicéridos También actúa Si vos tenés colesterol elevado Tenés que cambiar tus hábitos alimentarios Porque a través de la correcta elección de los alimentos Y el movimiento Los valores sanguíneos pueden mejorar notablemente Y es mucho mejor a través de estos dos pilares Que a través de la medicación Intentá hacer un plan alimentario saludable Eligiendo alimentos que contengan mucha fibra Que los proveen las verduras, las frutas de estación Sobre todo crudas Eligiendo los cereales integrales Las legumbres Respecto a la fibra Tenés que tener presente Que tiene que ser gradual El aumento De un 25 a un 30% Muchas veces se le puede incorporar en el plan alimentario Por ejemplo salvado de avena Que es un excelente recurso También otros cereales integrales Que favorecen el aumento del contenido de fibra En la alimentación Con lo cual esto es un factor muy importante Porque va a ayudar a arrastrar el colesterol sanguíneo Algo importante que tiene que existir Una buena relación entre el consumo De ácidos grasos monoinsaturados Y ácidos grasos poliinsaturados Esa relación la va a ser el nutricionista Que vos elijas para que puedan hacer cambios correctos En la alimentación Para que se vea el efecto del descenso del colesterol sanguíneo Los omega 3 ¿Dónde los vas a encontrar? En los pescados de mar También en las semillas Tenés que tener presente De consumir por lo menos 3 veces por semana Pescados azules ¿Cuáles son? La caballa El arenque El lenguado El pejerrey El atún Como sabrás No hay que utilizar aceite durante la cocción El mismo lo podés utilizar para condimentar las ensaladas Y un recurso muy importante Para evitar tanto aceite Lo importante es utilizar los condimentos Sobre todo ajo Perejil picado Y hierbas aromáticas Respecto al huevo No es el culpable del aumento del colesterol sanguíneo Si vos tenés muy elevado el colesterol Se va a hacer una frecuencia de consumo de 2 veces por semana No significa que lo tengas que dejar de lado Porque el huevo tiene grasas muy buenas Que contrarrestan el efecto del colesterol malo Tené presente Para mejorar los niveles sanguíneos Es decir, en este caso de colesterol Vida activa Realizar actividad física Aeróbica Caminatas A paso vivo Un plan alimentario Con el aporte suficiente de fibras En la alimentación y fraccionadas Pescados Sobre todo los azules 3 o 4 veces por semana Cuanto más comas mejor Descanso Reparador Y una vida totalmente libre del estrés Los maravillosos milagros Empiezan a suceder Cuando le das más energía A tus sueños Y a tus miedos